El viento me impulsa a volar y veo en el aire una gran ciudad. El rumbo socialista de la Revolución Cubana se confrontó con la iglesia cuando fueron expulsados del país 132 sacerdotes. Obligados, ahora se cumplen 50 años de la salida en el buque Cobadonga y comenzaron inmediatamente a haber sido nacionalizada la enseñanza y las instituciones benéficas, pues las congregaciones religiosas comenzaron a tomar la decisión de abandonar el país. A partir de 1961 la iglesia se quedó constreñida a lo que eran los templos y el grupo de miembros de la comunidad entonces que permanecieron fieles a lo largo de la década del 60, del 70, incluso inicio de la década del 80. Fueron 25 años donde la iglesia estuvo verdaderamente retraída en 1986, donde literalmente nuestra iglesia en Cuba dijo lo mismo que ahora que el año 2007 los obispos dijimos en Aparecida. Tenemos que dejar atrás una iglesia de mantenimiento, una iglesia de conservación para salir a hacer una iglesia misionera tal como Jesús nos indicó. En Holguín, un ejemplo en Cuba de la acción social de la iglesia es la Casa de la Divina Misericordia. Nos encontramos en la Casa de la Divina Misericordia, institución caritativa que se dedica al cuidado de los ancianos, de un grupo de ellos, y trabaja también en la promoción de las personas con discapacidad y en el programa de VIH SIDA. Esta es la recepción de la casa, recibidor, confortable para la recepción de los ancianos y su estancia. Muchos de ellos comparten la parte de la mañana y después que almuerzan comparten amigablemente los unos con los otros aquí en este espacio. Pasamos al patio interior de la casa. Donde quiera que he estado, como sacerdote, he buscado ese espacio de confluencia donde se evangeliza a través de las cosas cotidianas, de las mismas prioridades y necesidades de las personas, tratando de abrir una expectativa en medio de la sociedad. Para mí la pobreza mayor de nuestro pueblo es la falta de esperanza, no saber qué va a pasar mañana, no tener seguro una proyección y cómo se va a resalir mañana de esta crisis, de esta situación que vive el país. El viento me impulsa a volar y veo en el aire una gran ciudad, las olas laten de aquí para allá.